El gobierno municipal a través de la Comisión Municipal del Deporte y de la Dirección de Obra Pública puso en marcha mejoras al campo municipal, lo anterior como parte de un compromiso continuo con el bienestar y fomento del deporte local. En estas mejoras destaca la rehabilitación integral de lo que son los baños, la renovación estética mediante la pintura de los mismos y la optimización general de las instalaciones para ofrecer un entorno más seguro y cómodo para los usuarios. Como parte de este proyecto se está realizando una iniciativa de iluminación para garantizar que las actividades deportivas y recreativas en horarios extendidos y bajo condiciones óptimas de visibilidad y seguridad, la cual es funcional de manera parcial y se estima que aproximadamente en un mes Esto concluya con las adecuaciones. Estas mejoras no solo buscan embellecer el entorno, sino también promover un estilo de vida activo y saludable entre otros ciudadanos así como fortalecer el sentido de comunidad y también de pertenencia en los espacios públicos. Esperamos que pronto los terminen y que efectivamente quienes hagan uso de estas instalaciones, pues la hagan de manera respetuosa para lo que son efectivamente para practicar el deporte, para promover el esparcimiento, pero sobre todo tener esta unión familiar cuando se acuda a algún evento deportivo.